Vamos a compartir informaciones de economía, les parece, y vamos a apuntar a lo que marcaba el volentín, el último del Banco Central del Paraguay, sobre la cantidad y el uso, y evidentemente el crecimiento en cuanto a la generación de plata a través de las tarjetas de crédito. 427 millones de guaraníes es el saldo que ha arrojado este último balance ya cerrando el año 2021. Vamos a la placa, les parece, vamos a compartir con ustedes estos datos, por lo menos hasta noviembre se tiene esta referencia al saldo de 427 millones de la principal moneda extranjera en nuestro país. Esto representa un aumento del 7.23% con respecto al año 2020, y en cifras, esto es el equivalente, 28.9 millones de dólares más que se pudo justamente mover en el mercado financiero. Uno se pregunta, pero ¿por qué han crecido tanto lo que significa justamente la generación de plata con el uso de las tarjetas? Esto tiene que ver mucho con la asociación y con convenios y beneficios, por sobre todas las cosas de entidades bancarias con los comercios, y evidentemente estamos en el punto más álgido de las compras a nivel anual. A noviembre de este año también el uso de tarjetas ha crecido un 33%, y atención, según el Banco Central del Paraguay, en el mercado financiero de manera activa, se encuentran 822.012 tarjetas, 12 plásticos que están generando todo este movimiento de plata, e incluso ellos estiman cerrar diciembre del 2021 con cifras mucho más importantes. Así es que esto es interesantísimo realmente y ayuda a una nueva forma de compra, de pagos que tiene el paraguayo paraguay y el extranjero residente en nuestro país. Hace un ratito hablábamos de la falta de lluvia, de los focos de incendio y demás, y esta preocupación está llegando ya también al sector productor que dice, estamos ante una situación crítica, y más todavía cuando hablamos de la soja que está en riesgo en una gran cantidad que ha sido cultivada. Tenemos la placa para ser más específicos con este tema, les cuento a ustedes, tenemos un promedio de 30 días sin lluvias considerables, es decir, de por ahí se registra una llovizna tenue y demás, pero no se da esa lluvia que moje el campo y que pueda ayudar a los cultivos. Por eso, ante la falta de lluvias importantes, las cosechas ya han ingresado a un punto crítico, según la gente de la UGP. Hay 3.700.000 hectáreas de soja sembradas que ya están siendo afectadas por la sequía. Del total, 1.200.000 hectáreas de soja tempranera también está en situación crítica. Estas fueron sembradas en el mes de septiembre y están, reitero, ya con mucha preocupación observando lo que va a pasar en este sentido. ¿Qué es lo que están proyectando para la campaña 2021-2022? No llegar a esta cantidad de toneladas de la oleaginosa, a los 10 millones de toneladas. Y evidentemente, dicen desde la Unión de Gremios de la Producción, que la consecuencia directa de toda la sequía y todo, evidentemente, el hecho de no llegar a los objetivos va a traer menos ingresos de divisas. Así es que una lluvia importante va a ser, pero vital, para que esto pueda cambiar. Mientras tanto, vamos a seguir sufriendo. Y para cerrar el bloque de economía, vamos a hablar del sector hotelero. La semana pasada les contaba a ustedes de que se estaba hablando de una reactivación del 100% de los sectores económicos, salvo el hotelero, que uno puede pensar, bueno, época de vacaciones y esto puede repuntar. Sin embargo, las expectativas no son las mejores para el año 2022. ¿Por qué? Por la suspensión de vuelos, que tiene que ver también justamente con la variante Omicron y todo lo que significa esto, ¿no? El cierre o la no presencia de turistas. Vamos a tener justamente ya aquí la placa al aire y vamos a contarles a ustedes de que a la fecha solamente se registra 26.8% de ocupación. Esto en el rubro hotelero. Son datos de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay. Vuelos cancelados por Omicron, como les decía, afectan al sector. El flujo de turistas sigue sumamente bajo en consecuencia. Y cuando hablamos aquí del turismo de la región, los principales pasajeros son argentinos y brasileros que están ingresando de a poco. Pero reitero, es muy escaso todavía el movimiento que se da en este rubro. Mucha fuerza para toda la gente que está ahí en hotelería, servicios y demás, porque están pasando un momento muy crítico. Y reitero, lo que les espera para el arranque del 2022, al menos con estas cifras, no es nada auspicioso. Vamos a ver cómo se va comportando evidentemente esta situación. Muchas gracias por la atención. Hay más noticias para ustedes. Gracias por ver el video.